Como si me importara el color de tu pasado Como si me importara a cuantos sapos has besado Como si me importara a cuantos son tus pretendientes Como si me importara a los chismes de gente inconsciente No me importan tus noviazgos, cuantos te les entregaste No me importan las veredas y caminos que pisaste No me importan las caricias que dejaste en otros brazos No me importan tus fracasos, no me importan tu pasado No me importan tu presente, tu futuro y todos tus anhelos No me importan construir con mis acciones realidades de tus sueños No me importan que hoy caminas a mi lado No me importan que soy tu príncipe Y los demás son solo sapos No me importan que hoy caminas a mi lado No me importan que tu presente y tu futuro Y todos tus anhelos No me importan que construir con mis acciones realidades de tus sueños No importa que caminas a mi lado, no importa que soy tu príncipe Y los demás son solo sapos Y los demás son solo sapos Y los demás son solo sapos